Miguel Gila como humorista, el mejor, el maestro, un icono en este país. Como persona, yo creo que no se portó bien ni como pareja, ni como padre. No nos puso la vida fácil ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mí. Simplemente así. Heridas que quizás las cura el tiempo, pero es la vida que él decidió escoger. Cuando nació mi hermana Miguel en Sevilla, en la Cruz Roja de Sevilla, estas fotos todas las hacía él. Hacía las fotos, compraba el papel, las revelaba. Me tiró por el humor porque le fue bien. Tuvo éxito, pero mi padre hubiera sido de profesión fotógrafo. Claro que la madera también. Esto es en casa de mis abuelos, lo reconozco por el jazmín. Mis abuelos vivían en Sevilla y había siempre un jazmín. Porque él, en el momento en que yo nací, tenía quizás cosas más importantes que hacer que reconocer a un hijo. Tampoco hemos tenido ni mi madre, ni mi hermano, ni yo una ayuda económica donde nos podría haber hecho la vida un poco más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!